Música Hey que tal amigos de Youtube Bienvenidos a este nuevo video para ganarle En esta ocasión nos encontramos en los juegos del hambre Y nos acompaña nuestro compañero SonlyRuby83 Ven compa que esperas de esta partida Pues yo espero ganar porque acabamos de ganar una Y pues yo espero que esta vez ganemos otra vez Así es chicos, pues acabamos de ganar una partida Le dije a mi compa pues hay que probar si eres pro Y pues ganamos la partida en un team Y pues esperemos ganar chicos, esperemos ganar Si quieren más partidas con mi compa Sonly Pues denle un hermoso like a este video, ¿no compa? Oh, bueno, bueno, pues ahí está compañero A ver chicos, ya va a empezar 9, 8 Bien compa, ¿estás listo? Estás listo ya Ya compa, estoy listo 2, 1, vamos Uy, 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 uy Tomamos todo chicos, tomamos todo esto La comida que pues no tiene que faltar Madres güey, tengo Una hacha güey, pero de madera A mí no me tocó nada, vámonos Vámonos güey, ¿dónde estás güey? Ah, ya te vi, ya te vi Sobre, 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 vámonos güey Madres güey, este mapa yo no lo conozco ¿Tú lo conoces güey? No, yo tampoco Por aquí Madres, aquí no hay nada güey Voy para afuera güey, me estoy encerrando aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ven acá estoy Voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá Ya salí, ya salí, ya salí ¿Dónde estás? Sigue derecho, sigue derecho Tú sigue derecho güey Uy, aquí viene uno, corre, corre, corre Uy, si no trae nada me dice si lo mato con la espada de madera Pues creo que no tiene, no, no sé, no sé, no sé No he volteado, pero voy a ver si me encuentro por aquí Qué rápido Y no hay nada Madres güey, yo tampoco tengo nada más que esta, esta hacha güey Uy, uy, uy ¿Dónde estás? Estoy encerrado acá Estoy en donde las casas güey, de, parece en iglesia güey Ah Unas blancas Unas blancas Deja buscar rápido y a ver si hay una espada o algo para atacar porque no tengo nada A ver güey, yo también voy a buscar uno güey porque es que no tengo nada Nada más que tengo esta, esta hacha, pero pues esta hacha no me sirve güey Tú eres ese, a ver, espérate, quédate quieto, quédate quieto Estoy abajo güey, aquí no hay nadie Es que veo alguien allá y no sé si sea, y eso Uy, u, u, u Yo ando buscando güey, en una, ando yo, en una, como construcción güey Pero ando a... Ya te vi, ya te vi, aquí estás abajo de mí ¿Eres este? Ah, ya te vi güey, yo estoy abajo Pues yo... Yo voy a seguir buscando un cofre para acá arriba No se ve casi ningún cofre, no sé qué pasa este... Este mago está muy grande y no hay nada Sí güey, no hay nada, absolutamente nada Yo no he encontrado ningún, este... Ningún cofre aquí tampoco abajo, no hay nada güey Ya me voy mejor para afuera ¿O será que somos mods? ¡Qué fuerte güey, qué fuerte! A ver... Sí güey, es que bueno, también es nuestra primera vez aquí O al menos mía güey, porque es que yo no había entrado a este mapa Sí, yo tampoco había entrado a este mapa, no lo había visto Uy, uy, uy A ver, vamos a buscar por aquí A ver, fíjate güey, si hay cosas buenas Porque yo siento que si me topo con un vato me va a matar güey No se abre What the fuck, ¿tiene bugs esta madre o qué? Uy, encontré uno güey Uy, nada más tienen un hacha, pero es de... De oro Este, a ver, espérame, déjame agarro esto güey ¿Dónde estás güey? Ah, sí, estás a la izquierda Ya te vi güey Güey, a lo mejor yo sí lo puedo abrir, güey Uy, qué pedo, me caí aquí güey No mames, esta madre es troll güey Hay como que una hierba ahí a este alta, pero no trae bloques ¿Dónde estás? A ver ¿Sí lo agarraste? ¿Cuál güey? A ver Sí güey, porque es que yo te vi enfrente de mí y ya después no No güey, está buggeado No güey, no se puede Está buggeado güey Qué pedo No, 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 espérame Mira Vamos a buscarlo La verdad Vente a este lado si quieres, por acá vi este... ¿Estás viendo verdad? Eh, sí güey Güey, aquí hay uno ¿Este no lo viste? No ¿Este cofre? Sí, ese fue el que agarré Sí güey ¿Tienes con qué defenderte? Sí, sí tengo Ok, pues vamos a seguir buscando entonces güey Eh, voy atrás de ti güey, sí soy yo A ver Pues aquí no Hay que buscarlo aquí güey A lo mejor aquí sí hay Ahí, aquí es donde estaba yo hace rato Y no había nada No encontraste nada por aquí No veo ni jugadores güey ¿Dónde están estos vatos? Oye güey ¿En qué tiempo se rellenan los... ¿En qué tiempo se rellenan los cofres? Creo que... Bueno, yo sí te veo Estás a la izquierda Ok, todavía no ha salido, ¿cierto? Porque igual podríamos ir al centro Y chetarnos ahí güey Ah, mira, se cubre ¿Cómo voy a llegar a él? Ay, ay, por favor ¿Dónde estás güey? Ya estás perdido güey Bueno, yo te perdí A ver A ver Lo único que tienes que ocupar Es por comida Sí güey, yo encontré otro Pero igual Es comida nada más Trae una chita ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sabes lo que me puso? ¿Qué pasó? Me dice que Trucos detectados No mames ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Güey, es que eres hacker, pues No, pero ¿Qué pedo? Dices de sacarme los mods ¿Qué pedo? No, no, no Bien, pues a nuestro compañero Stonelee Lo sacó el servidor Parece que Ah Stonelee Rubí Y este Pues ya saben chicos Este Ya saben que es hacker Así que pues Oh güey Encontré un cofre Y güey Sí Sí güey No, la neta chicos Este Vamos a cambiar de servidor Porque los de Livebot Pues son una caca ya Este Pues no No dan lo que Nosotros esperamos No, no compa Pues Qué pedo con que A veces tú vas emocionado Güey, sabes Y estás a punto de ganar Y Que te diga Oye, pues eres un hacker Y que te saque Güey Ajá No, sí, sí Es que Madre Madre El pedo güey Está en que Como este Como hay muchos hackers También en el servidor Pues como que ya Lo hacen demasiado De más seguro Y o sea Cuando Vean Vean algo Pues Que no No se ve bien Pues te sacan de volada Aunque tú vayas bien Por ejemplo Hay veces que Eres un pro Matas mucha gente Y pues te acusan De hacker ¿No? Porque eso Sí, güey Madre, ya empezó La batalla final Güey En 3, 2, 1 Puta madre No mames Son un chingo Ajá No mames Güey Dale, dale Vas a ganar Uh Murió uno Güey Murió uno Pero espero A ver si no vienen Contra mí Oh No mames Perro Muere No, no, no Estoy a punto de morir Güey Dale, pégale Pégale Voy a esperar Que se regenere Esta madre, güey ¿Estás en el lobby, güey? No, no estoy En nada No, es que Madres, güey Me mataron Mándame invitación Mándame invitación Sí, ya estoy aquí Vale Bien, compañeros Ya estamos de regreso Estamos en otra partida Pues vamos a jugar Esta vez En este mapa, chicos Esperemos ¿Qué, güey? El poder de la edición Ah, sí El poder de la edición Estamos, este Bien, pues ya va a comenzar Compañeros Y, pues Nada, ¿no? El poder de la edición Vamos, vamos, vamos Uy No mames, güey Voy por otro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, güey Ya se fue Hay un cofre Acá arriba, güey Uy Tienes algo ¿Dónde estás? Mira, güey ¿Tienes arma o algo? Es una espada De madera Tengo, güey Hay una espada De piedra aquí Y tengo Ahí yo tengo una Pues de ¿Cómo se llama esto? Una hacha de hierro ¿Te sirve la de oro? Tengo también una de oro No, no, no Está mejor la de piedra Siempre es mejor La de piedra La de piedra es como El hacha de oro Digo, el hacha de hierro Ok Aquí nuestro compañero Stump Pues ya le afectó Que lo hackearan Así que Que lo banearan Del Del primer Este Lobby Porque parece que lo banearon Parece que te banearon No, compa Ven, ¿dónde andas, güey? Aquí estoy, aquí estoy Ahí viene más Ahí viene más Vámonos corriendo Vámonos corriendo Vámonos corriendo Vámonos corriendo Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Ahí, güey Hay otro cofre, güey ¿La agarraste? ¿Ese que está aquí arriba? No tiene nada Vámonos Sí, se lo agarre Se lo agarre Voy para allá Voy para allá Voy para allá Ahí viene, güey Ahí viene Ahí viene A la madre Ahí viene, güey Vámonos, güey Ahí viene Sí, ahí viene, güey Ok, ok, espérame Me voy a comer rápido Arregamos sobre él No, mames, güey ¿Te mató? Sí, era hacker No maté Mierda, güey Me va a matar Me mató, güey No jodas Vamos Vamos a A la ciudad de Pompeya Pues a un lado de ti, güey, acá Bien, compa Entramos a otra partida Y pues esta va a ser la última Esperemos ganar Eh, sí Y pues nada, no ¿Cómo, compa? El poder de la edición Otra vez Ah, sí, güey El poder de la edición Oye, güey Pues yo tengo este Este muro de 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 plantas, güey Aquí no puedo ir Tú tienes ahí Parejo, güey No, mames Tengo que dar Tengo que dar la vuelta, güey Oye Te diga que De mi Sobre grabado La primera partida La que ganamos Ah, sí, sí, güey Fíjate Y hubiéramos grabado Bien esa Bueno, ya no puedo moverlo Para ti Vamos a ir aquí Sobre, güey ¿Dónde estás? Agarré poquito de comida Vámonos, 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 güey Uh, qué bonitas flores, güey Digo que están bonitas Las flores del lobby Son las mismas flores De todos los micro Que existen Sí, güey No, pero digo Pues están todas juntas Ahí se ven chido Pues también Tú las puedes poner Todas juntas Eh, sí, güey La vamos a hacer ahí En One Destiny Ahora ven, ven, ven Voy para allá Vamos a escondernos, chicos Vamos a jugar a la escondida Aquí con nuestro compa Sí, vamos a hacer La del niño rata escondido Porque A ver, güey Ahí está, pues vámonos, güey Ya, güey Vamos a buscar cofres Ahora voy para allá también Y recuerden, chicos Que si quieren más videos Con nuestro compa Stoney block Pues ¿Cómo es, güey? Stoney 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 A ver ¿Cómo es, güey? Stoney Stoney Ah, stone, güey Stoney 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 Rubí O rubí O rubia A ver, ya que Parece Apare De la tarde Parece Están fringos Tratando de Algo en esto Meta, güey No, mames A ver Pues vamos a buscar Un cofre, güey Por aquí A ver ¿Qué pedo? Oye Este mapa también Está chido, güey Yo no lo había visto Como que están Agregando mapas nuevo Oye Yo ya tenía Rato Que jugar aquí En Limpos La verdad Sí Si, güey Así estaba yo Hasta que Pues estamos aquí ya Encontré un cofre, güey Pero pues no tiene nada bueno Arre Voy para allá arriba, güey Porque me tiré para acá abajo Arre, pues aquí te veo Estamos yendo a subir a esa montaña Bueno, estoy muy alta ¿Te quieres subir o qué? No, creo que haya cofres ¿Ahí crees? ¿Que vaya a haber un cofre ahí? Pues sí, no ¿Por qué hicieron la montaña tan alta? Bueno, pues acá te espero, güey Para no sudar ¿Por qué vas a sudar? Güey ¿Subiste? Ahí está Hay un cofre aquí arriba ¿Ya lo revisaste? No Ya ves Te dije que había cofre De esa montaña Ah, pues Pues ya voy por este entonces Ok, a ver, a ver Vamos a ver qué trae entonces No mames, güey Pero es que No trae nada bueno Trae pura comida esto Si, mon, acá nuestro compita Pues ya hacker Porque pues ya lo banearon Men, pues necesito una Una No, pues yo creo que sí Necesito una Necesito una Una pecherita, güey De diamante Arre, pues Échamela Ahí está Pues ya nos las dio Nuestro compa Arre, viejón Pues ya me lo puse Madres, güey No Dice que Güey Dice que Es demasiado pro Para mí No me la puedo Es lo que hay No, no me la puedo poner Es lo que hay Acá hay uno Que yo no voy a ponerlo Vamos, voy para allá Primero tú, güey Por si ya veo que te está matando Pues ya me meto yo No, porque ¿Qué? O sea que yo soy el La cartada, güey No, pues Digo, pues No, ahí viene, güey Creo que ahí viene Ahí viene, güey A ver, me voy a esconder, güey Tú lo atacas Y ya pues yo sí veo que Que te está haciendo daño Pues ya me meto Y ya sí veo que te mató Pues me tiro a perder, ¿no? Pero se rampó Ya se resumió Ah, pues vamos Entonces, a lo mejor Como que anda muy, ¿no? Ahora yo soy la cartada Pues ya, ¿qué? No mames, güey Se me pasó por un lado Y no le di, güey Aguas, aguas Mierda, güey Creo que te di yo a ti Se va, se va, se va, se va No mames, güey No le doy Sí, le di, sí, le di, le di Esa es la primera vez Que le doy, güey Y se me pasan Como cien veces Por un lado este, güey Dale, síguele, síguele Eso, eso Pégale, dale, dale, dale Dale, no pierdas El pino, compa Dale, carnada, carnada No mames, güey Ya se va, güey A ver A ver Uh, uh Uh, papá A ver No mames, güey No me dices nada ¿No trae una pechera, güey? Una pechera extra No, no tiene pechera No tiene pechera Toma, toma, toma Toma, toma A ver A ver, no me da nada, güey Oye, oye, oye ¿Qué? ¿Qué te pedí, güey? Ah, la, la, la pechera, pues Ah, no mames Mi compa, el hacker Güey, pero Güey, pero Este, a ver Güey, pero me falta otro Pásame por lo menos La espadita Uh, entonces Necesitamos buscar Un diamantito, güey Para tenerla La gloriosa espada de La gloriosa espada de La gloriosa espada de Del dios La espada del diamante Y luego Puedes encantar Ah, sí, cierto Puedes encantar las cosas Tenemos mesita de De crafteo De crafteo, güey De encantamientos No hay nada No hay nada, güey Nada bueno Solamente comida Y cosas que ya tenemos Sí, la neta No No, pues Sí, güey ¿Para dónde nos jalamos? ¿Para dónde nos jalamos? Eh, pues No sale en pantalla No sé cómo ¿Qué pedo con esto? ¿Qué? 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 A ver, a ver Oh, por dios Compañeros Tenemos Dos diamantukis De nuestro compañero El hacker Así le vamos a poner El título, compa Jugando con un hacker Dale, a ver Ok Güey, güey ¿Qué crees, güey? No tengo palos Ah, ya encontré, güey Ya encontré, ya encontré A ver Ok, perfecto No hacemos la espadita Uy, amigo A ver No mames Esta madre es adorno, güey No mames Qué pedo Nos troleó, güey Arre, arre ¿En cuánto empieza? Mierda, güey No me la dieron ¿Dónde está? No mames Pues somos tú y yo, güey Atrás de ti Atrás de ti Atrás de ti Ahí está Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Pégale Pégale Pégale, pégale No mames No mames No, güey No mames Pasas, güey Yo regresando atrás, güey Viendo qué pedo Y tú atacándome No mames Bien, chicos Sí Sí, no mames Bien, chicos Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado Pues nos divertimos mucho Con nuestro compa Stonis Ruby Ah, Stonis Ruby Y pues nada, chicos Si quieren ver más videos con él Pues recuerden que pueden petar Ese botón de likes, chicos Así que pues nada Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy ¿Algo que quieras decir, compañero? Para despedirnos La verdad que dejemos un like Porque Este Necesitamos el video Para seguir suscribiendo videos Para sentirnos todos Que a veces no hay ganas Que no hay más likes Que no hay más iniciosos Así, chicos No vemos esos suculentos likes Sale, amigos Pues Hasta la próxima Los veo en un próximo video Se me cuidan Adiós